A finales del 2015 se remitió la reglamentación que será aplicada para el próximo proceso electoral, este es el reglamento de gestión electoral precisamente. La normativa nacional en este tema, aclara la funcionaria, determina los planteamientos para emprender y desarrollar un control efectivo de gasto electoral. Que ninguna organización política puede contratar de manera directa la propaganda o la publicidad electoral, por cualquiera que sea el medio, prensa escrita, prensa hablada o inclusive vallas publicitarias. La tarea del organismo en esta línea es observar el comportamiento de los sujetos políticos para levantar los informes que se requieran. De ser el caso que se esté anticipando el anuncio de, no solamente candidaturas, porque ¿qué puedo considerar yo campaña electoral? El que digan voten por. La propuesta de trabajo de tal candidato es. Hay que aclarar esas situaciones. De suceder aquello, está establecido en este reglamento de gestión electoral, el hecho de que de oficio nosotros podamos actuar, o de ser manera, o de ser necesario a petición de parte. Todo lo que se haga por parte de organizaciones y sujetos políticos en su momento será juzgado y sancionado de acuerdo al caso. Es que a lo mejor no escuchamos o no se evidencia a través de los medios de comunicación, a lo mejor ya una sanción inmediata por parte de la delegación no significa que no se esté haciendo nada. Significa que tiene esa evidencia, pero en su debido momento, de acuerdo a lo que establece la ley, pues se realizarán los cálculos. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.